bendiciones amados hermanos que bueno es el señor que él siempre nos permite el hacer como el querer eh estamos iniciando un un nuevo tema siempre dentro de los misterios del señor y hoy este día veremos el misterio de su voluntad un hermoso tema y hoy este día también nos está acompañando Raúl que es el estado siendo entrenado y capacitado dentro de los chofares me alegro mucho de tenerlo este día para que pueda compartir también con ustedes todo lo que el señor nos ha permitido estudiar en este tema así que dejo con ustedes a Raúl bienvenido amén gracias hermanita bendiciones hermanitos buenos días que bendición poder estar aquí con ustedes por por algunas cuestiones pues hemos estado aquí detrás de cámaras pero qué privilegio y qué bendición poder estar ya nuevamente aquí frente a ustedes hermanos de manera virtual eh como ya comentaba la hermana Sandrita y como usted ha estado viendo eh discipulado hemos estado viendo el tema de los doce misterios eh ya vimos el misterio de Israel el misterio de no todos dormiremos eh y ahora vamos a ver el misterio de su voluntad aquí lo voy a invitar a que leamos el verso base en el que nos hemos basado para hablar de esto se está en Efesios 1 9 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos adherencia sabiendo habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros lo que primeramente estábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria aquí amados hermanos estábamos ahí comentando en el estudio con hermana sandrita que me daba me daba bastante la atención que dice dándonos a conocer o sea lo está hablando hay una versión que lo dice nos dio a conocer o sea está hablando en un tiempo ya porque ya pasó por ejemplo yo le puedo decir usted yo ahorita le estoy dando a conocer en este momento hay una vez hay una versión y eso fue que me gustó bastante que decía nos dio a conocer y pues estamos viendo de que pues el misterio ya está revelado amado hermano y que sólo es cuestión de buscarlo es cuestión de escurri escurriñar las escrituras que luego seguimos aquí en en juan 6 del 38 al 40 que dice que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que le resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré yo le resucitaré en el día postrero ahí podemos ver amado hermano que dice expresamente que esta es la voluntad del padre que todo todo lo que se le ha dado a Jesús no lo pierda o sea nosotros hermano nosotros somos le hemos sido dado a Jesús por parte de Dios para que no para que no nos perdamos sino que lo resucite para sino para que lo resucite en el día postrero amado hermano y en el 40 y eso también estábamos viendo de que podría ser de que el 30 es el 39 es la voluntad del padre y en el 40 es como la condición para esta voluntad porque podemos ver que hay una una pequeña diferencia no tan grande pero si si una diferencia dice que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna en el primero dice que de todo lo que me diera esa es la misión de Jesús y la misión de nosotros es que todo aquel que ve al hijo y cree en él nuestra misión es creer en Jesús amado hermano y que nos da eso nos da la vida eterna y eso lo vemos como la voluntad de Dios como la voluntad principal de Dios nuestra vida eterna que podamos vivir por la eternidad como hemos estado viendo en las predicas en la epicinagoga en aquel en aquella reunión en los aires bien amados hermanos seguimos con la siguiente nos vamos a mateo 6 10 esto fueron parte de una oración que es muy muy especial muy bonita y dice venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo una parte en la biblia que habla de que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que está todo lo que es atado en el cielo será atado en la tierra amado hermano entonces quiere decir que la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra y aquí en el cielo se hace en todo en todo lugar amado hermano la voluntad de Dios se hace en así se hace en el plano espiritual se hace en el plano terrenal se hace todo lo que dice todo lo que dice el padre se hace en el cielo y se hace en la tierra amado hermano no sé si mi hermana Sandrito tiene algo que aportar sí bueno el señor Jesús verdad sus discípulos le dijeron que le enseñaran a que les enseñara a orar y realmente este es un fragmento de la del padre nuestro verdad de la de la oración por excelencia y ahí el señor Jesús les enseña y le dice ver padre nuestro que estás en los cielos quiere decir que esta oración el que lo puede hacer es un hijo porque le está diciendo padre nuestro entonces el que la hace debe de ser un hijo y él está diciendo que venga a su reino o sea que nos sometemos a su autoridad que lo creemos que él es nuestro rey y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo así como nos dice Raúl en el cielo y en la tierra en el plano terrenal en el plano celestial y en la comunicación entre la tierra y el cielo está la dimensión espiritual entonces están las tres dimensiones en las cuales el señor hace su voluntad pero nosotros le pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra amén también amado para continuar vamos a ver el siguiente versículo vamos a ver el versículo vamos a comenzar por mateo 26 39 y dice unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a hablar y decía padre mío si es posible haz que pase de mí esta copa pero que no sea como yo lo quiero sino como lo quieres tú apartándose de nuevo oro por segunda vez diciendo padre mío si esta no puede pasar sin que yo la beba hágase tu voluntad entonces los dejó y volvió a irse por tercera vez oro con las mismas palabras y amado hermano vemos en la parte de cerca de la crucifixión de Jesús cuando vino a morir por nosotros amado hermano hay una hora oró tres veces diciendo le pidiéndole al padre que si era su voluntad que pasara esta copa que nos quiere decir amado hermano que pues Jesús se atemorizó y pues quién no verdad si iba a ser crucificado iba era la la máxima pena en el imperio romano amado hermano y ver que Jesús se asustó amado hermano nos muestra que pues él también fue como nosotros en aquel entonces pero nos llamaba bastante la atención cuando estábamos estudiando aquí en en una versión que leímos si así es tu voluntad has pasar de mí has pasar de mí esta copa amado hermano que nos puede decir aquí Jesús que tenemos que sujetarnos amados hermanos como que sujetarnos a la voluntad de Dios como que sujetarnos a la voluntad de nuestras autoridades amado hermano y quién es nuestra autoridad aquí en el en el plano terrenal pues en este caso nuestro pastor Rodrigo amado hermano los líderes si usted sirve en algún departamento el líder de su departamento debemos de sujetarnos porque van a haber veces que quizás no nos va a gustar algunas cosas pero al fin y al cabo armado hermano todo es para Dios y si así lo ha recibido nuestra autoridad pues así debe de ser amado hermano porque confiamos en Dios de que lo que hacen nuestros líderes lo que hacen nuestra autoridad es revelado por Dios por 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 consecuencias nosotros nos debemos de sujetar a eso amado hermano así como Jesús se sujetó en ese momento porque él en ningún momento dijo padre yo ya no quiero me retiro de aquí te voy envíe mandame al cielo otra vez él dijo que si es tu voluntad si tú quieres que no sea como yo quiero eso es algo que nosotros amados hermanos debemos de aprender debemos aprender a sujetarnos a la palabra debemos aprender sujetarnos a la prueba amado hermano a la prueba que a veces nos llega por parte de Dios que no es para muerte amado hermano sino que es para edificación de uno no es para hacernos sentir mal no es para destrozarnos sino que para hacernos mejor personas seguimos en Juan 9 31 allí te quiero compartirte algo Raulito de lo que hablábamos siempre el señor pone una prueba verdad para para nosotros y volvemos que aquí estaba el señor Jesús en el huerto de Getsemaní y como para conocer más de la palabra siempre tenemos que volver al origen entonces yéndonos a Génesis estaba Dan y Eva en el huerto la voluntad del padre era que señorearan en el huerto que sobre los animales que comieran de todo que vivieran felices y él se paseaba en ese huerto pero Adán y Eva quisieron hacer su voluntad verdad y porque el señor les dijo mi voluntad es que no coman de ese árbol pero como también el señor nos da un libre albedrío donde interviene la nuestra voluntad vinieron ellos y su voluntad fue desobedecer la instrucción que le había dado Dios entonces hoy vemos al señor Jesús en el huerto y otro huerto en el huerto de Getsemaní como decía Raúl a punto de ser crucificado y llama a sus discípulos a que oren juntos para que él pueda sentir digamos el respaldo de ellos en ese momento verdad y ahora al padre tres veces la escritura nos dice que ahora tres veces sin embargo no vemos en la palabra del señor verdad una respuesta del padre el padre queda callado escucha la oración de su hijo que si es Dios sin pecado pero se hizo pecado por nosotros y en ese momento el padre está viendo ahí a un Jesús como pecado y oculta su voz verdad oculta su rostro de Jesús y Jesús dice papito yo aquí estoy que no se haga mi voluntad a que pase esta copa pero quiero que se haga la tuya ahí él estaba como hombre haciendo una rendición total de su voluntad ante el señor y y vemos en el en en Gálatas y en Juan 9 31 Raulito en la presentación si pudieras ayudarme a leer que dice cuando Dios no escucha a los pecadores Juan 9 31 dice sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese sí lo escucha en este momento el señor Jesús estaba siendo pecado entonces decimos Dios no lo escucha porque era un pecador en ese momento porque por nosotros se hizo pecado y él fue nuestro sustituto ahí él sustituyó nos sustituyó a nosotros porque nosotros como humanidad por haber desobedecido estamos destituidos de la gloria del señor pero allí él hubo una sustitución de un cordero sin mancha y él se puso en mi lugar se puso en su lugar y entregó su voluntad rendición total para que Raulito leemos ahí en Gálatas 1 4 Amén Gálatas 1 4 dice que si que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre sabemos según los primeros versos que leímos de Efesios que la voluntad del Padre es que ni uno solo se pierda para nuestra salvación para que tengamos vida eterna y para que podamos ser resucitados si creemos en el Señor Jesús esa es la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo se sometió a la voluntad del Padre por nosotros y el Señor nos dice verdad en la escritura sed imitadores de mí entonces en qué tengo que imitar yo al Señor Jesús Raúl debemos en la rendición total de la voluntad esa rendición amén y ahora qué es la voluntad Raulito amén para eso vamos a continuar aquí en la siguiente lámina tenemos la concordancia stroke de la palabra voluntad viene del griego 2307 que su pronunciación sería selema quiere decir entre varias cosas selección alternativa propósito específicamente propósito decreto exactamente voluntad inclinación querer voluntad agradar seguimos más adelante tenemos un pequeño cuadro aquí en el cual podemos ver cómo rendimos nuestra voluntad como así como decía la hermana Sandrita cómo debemos de rendir nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre y tenemos debemos querer que se haga su voluntad y no sé si me puede ayudar ahí la hermana Sandrita leyendo Mateo 6 10 sí el que vimos anteriormente donde dice venga nosotros tu reino hágase tu voluntad entonces qué debemos de anhelar nosotros qué debemos de querer siempre que se haga la voluntad y no la nuestra también está que debemos agradarnos en hacer su voluntad también está en Salmo 48 sí también para ayudar sí el Salmo 48 dice me ha agradado el hacer tu voluntad oh Dios y tu ley está dentro de mi corazón dentro de mis entrañas dice la Biblia Pechiquita entonces qué tengo que hacer para que poder hacer su voluntad que me agrave hacer su voluntad que me agrave hacerla porque en ella me he complacido dice el Rey David verdad también debemos pedir al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad y esto está en Salmo 143 10 el Salmo 143 10 dice porque tú eres mi Dios que tu espíritu me guíe en el camino de los vivientes que enséñame a hacer tu voluntad y por último hacer la voluntad del Señor tenemos que estar enseñados enseñados y quien nos enseña el Espíritu Santo dice que es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas también y por último también tenemos en cómo debemos que debemos estar convencidos de que sea su voluntad y esto está en Mateos 26 42 Mateo 26 42 dice siempre el Señor Jesús orando en el Getsemaní y dice Padre mío si es posible que pase esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad Amén o sea que el Señor Jesús estaba convencido de cuál era su propósito para qué había sido enviado conocía la voluntad del Padre y tenía esa determinación firme por amor a nosotros Amén y seguimos en la siguiente lámina la cual un pequeño gráfico si mi hermana Sandrita quiere explicarlo ahí si en este gráfico vemos que o podemos comprender la voluntad de Dios y la voluntad del hombre existe una voluntad soberana de Dios que es la que hemos venido explicando la voluntad soberana es aquella que no es cuestionable el Señor le dice a el Padre le dice al Señor Jesús te he enviado verdad para que no se pierda ninguno y que pueda resucitarlo en el poster día para que tengan vida eterna esa es la voluntad soberana del Señor ese es el misterio de su voluntad que hubo una predestinación y desde el inicio desde antes de la fundación del mundo había trazado un plan divino para nosotros dentro de la voluntad soberana del Señor para que podamos ser salvos pero hay una voluntad individual de Dios para mí para mi vida o para su vida para la vida de cada uno y siempre es la voluntad de Dios por ejemplo en Efesios 1 1 dice el apóstol Pablo yo el apóstol Pablo dice yo llamado hecho apóstol por nuestro Señor Jesús por su voluntad entonces cuando se nos entrega un ministerio cuando se entrega un propósito es la voluntad del Señor para mí conocer amado hermano cuál es la voluntad del Señor para su vida para qué lo llamó dice que en los primer versículo que vimos dice que nos llamó para la alabanza de su gloria para que heredáramos con él pero qué tengo que hacerle yo servirle pero en ese servicio para qué he sido llamado cómo estoy funcionando en el cuerpo de Cristo lo hago con agrado porque dice que una parte de la voluntad es agradar según el concepto le agrada mi servicio la voluntad que Dios tiene para mí por ejemplo la voluntad del Señor individual para Abraham era darle descendencia la voluntad del Señor era que tuviera un hijo donde se hiciera padre de naciones y ese hijo era Isaac pero cuál fue la voluntad de Abraham no quiso esperar hizo su voluntad y entonces su voluntad fue Ismael lo permitió el Señor a pesar que la voluntad del Señor individual para Abraham era Isaac lo permitió pero qué pasa cuando hay esa permisión las consecuencias de no contar o de no hacer la voluntad que el Señor ha trazado para mi vida y para su vida las consecuencias las pagamos porque mire hasta el día de ahora existe problemas en el Medio Oriente y con Israel a causa de ese no esperar ese es como el un ejemplo de lo que es la voluntad soberana del Señor y lo que es la voluntad para mi vida pero ahí está mi voluntad y esa es la que más nos cuesta tenemos que ser imitadores de Cristo porque yo quiero hacer mi voluntad no quiero hacer la del otro no quiero conozco la voluntad del Señor y no hago lo que es su voluntad sino que hago lo que no quiero hacer pero lo hago o en muchas ocasiones podemos decir realmente yo no conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida y ya vamos a ir viendo cómo se nos es revelada la voluntad del Señor para nuestra vida pero nuestra voluntad como ejemplo del Señor Jesús tiene que ser rendida al Señor por eso es que nos dice que nosotros en nuestro cuerpo tenemos que presentarlos dentro del altar como un altar como ofrenda viva agradable santa porque allí yo estoy rindiendo la totalidad de mi voluntad al Señor fíjense que el apóstol Pablo ya en su etapa de madurez él dice verdad que cuando era joven te llevaban ibas a donde querías pero ya cuando eres viejo y ese viejo significa maduro dice otro te vestirá te vas a dejar cubrir en pocas palabras vas a someterte a la autoridad vas a someterte al reino al gobierno de Dios y te mandará o te llevarán donde tú no quieras ir o sea que si nosotros por ejemplo somos maestros de la palabra y nos dice hoy le toca a usted amado hermano desarrollar y estudiar el tema y si usted se niega a hacerlo no le está fallando a su líder le está fallando al Señor porque él está mandando en su voluntad que lo haga pero usted en su libre albedrío dice no lo voy a hacer pero entonces él dice que nos va a mandar donde nosotros no querramos ir pero hay alguna figura bien linda dice y entonces levantarás tus manos y otro te vestirá quiere decir que cuando yo me someto a la voluntad del Señor yo voy a levantar mis manos y dice y otro me va a vestir otro me va a proveer porque levantar de mis manos significa rendición total al Señor de decir Señor eme aquí envíame a mí Señor aquí estoy revísteme vísteme envíame úsame y eso se llama madurez espiritual entonces el que conoce la voluntad del padre conoce la voluntad del hijo y nos hace una rendición total de nuestro cuerpo integral hacia el Señor amén y seguimos aquí hermano y vamos a leer versículo que dice no invitarás conducta en la costumbre de este mundo y más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta como ya vimos verdad la voluntad de Dios es buena es buena agradable y perfecta amado hermano y nosotros hemos estudiado en iglesia que nosotros debemos de llegar a hacer eso bueno agradable y perfecto y eso representa la la tri lo tripartito que somos nosotros por ejemplo lo bueno es el alma lo agradable el cuerpo y lo perfecto el espíritu también hemos aprendido que hay tres fases para ver el reino que son los que van a ver son los que van a quedar como espectadores lo que van a entrar y ahí entramos nosotros amado hermano lo que vamos a heredar amado hermano nosotros estamos en esa categoría debemos anhelar esa categoría heredar el reino y todo todo eso se compacta en una en una frase bueno agradable y perfecto así es la voluntad de nuestro Dios amado hermano buena agradable y perfecta para nosotros y ahí pues ahí puede ver usted ahí los versículos que estaba leyendo madre sandrita seguimos aquí en romano ahí quería aportar algo en romano doce dos 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 palabras claves en el en el versículo de romano doce dos dice que tenemos que transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento o sea de nuestra manera de pensar hay que renovarla y este y nuestro entendimiento o sea nuestra mente tiene que ser cambiada tiene que ser despojada del viejo hombre al ser despojada vamos a comprobar dice que la palabra nos invita que vamos a poder comprobar cuál es la voluntad del señor que siempre es bueno agradable y perfecta entonces vemos que el ser despojado tiene alma cuerpo y espíritu y ahí está entonces si la voluntad del señor es que nadie se pierda y que todos lleguemos y tengamos vida eterna los que ahí vemos que hay uno que sólo van a entrar al reino otros van a ver el reino y otros vamos a heredar el reino el señor nos dice en lo que leímos en especios que es la herencia por medio de jesucristo para la lo que lleguemos a ser perfectos entonces siempre vamos a ver que la voluntad buena está en el atrio es el cuerpo la voluntad agradable es en el espíritu perdón es en el alma y la perfecta es cuando estamos en el espíritu a eso tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto ahí tenemos que llegar a conocer esa voluntad hacer esa voluntad rendición total por eso es perfecta así como la del señor jesús amén continuamos aquí amado hermano y tenemos este versículo romanos 8 26 27 y dice de igual manera el espíritu nos ayuda a nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos no sé si tiene algo ahí hermana si vimos que en la oración del padre nuestro ahora dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra y que hay una dimensión verdad terrenal hay una dimensión celestial y la dimensión espiritual que es el contacto de dios con el hombre y viceversa y quien nos ayuda digamos a esa comunión el espíritu santo entonces dice que nosotros no sabemos pedir como conviene porque porque pedimos en base a nuestros deseos verdad los deseos de la carne o los deseos del alma pero quien intercede conforme a la voluntad del padre para con nosotros conforme a la voluntad de dios para con nosotros es el espíritu santo con gemidos indecibles entonces él es como nuestro traductor verdad de la parte terrenal a la parte celestial es el vocero y él intercede de conforme a la voluntad de dios intercede por los santos mire la importancia del espíritu santo en nosotros y mire la importancia de la oración porque dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ya que podemos ser débiles porque no podemos rendir nuestra voluntad porque está sujeta a nuestra alma está sujeta a nuestras pasiones está sujeta a nuestra manera de pensar mientras nos vamos despojando en este caminar de ese viejo hombre el espíritu santo nos ayuda esa es la labor del dios en el espíritu santo y seguimos amado hermano tenemos este verso de juan 4 34 jesús le dijo jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió llevar a cabo su obra y pues podemos compararlo con este versículo de salmo que nos le dio la hermana sandrita que para nosotros debe ser un deleite ser la voluntad de dios para jesús era un deleite amado hermano y pues así 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 le explica al pueblo y también tenemos joven 23 10 que dice pero él sabe el camino que tomó cuando me haya me haya probado saldré como el oro mi pie ha seguido firme en su cena su camino he guardado y no me y no me he desviado del mandamiento de sus labios no me he apartado he atesorado las palabras de su boca más que mi comida hay que ponerle bastante atención a esto amado hermano que dice jove antes a he atesorado la palabra de su boca más que mi comida que es la palabra de su boca la voluntad de dios amado hermano jove atesoró más la voluntad de dios que la la propia comida que su propio sustento si usted no come amado hermano usted posiblemente se puede morir de desnutrición o cosas así pero jove atesoraba más la voluntad de dios atesoraba más la palabra la palabra que dios le daba a él y recordemos que en ese momento la voluntad de dios era probar la fidelidad de jove era probar porque usted puede leer el capítulo de jove específicamente el primero que habla de la gran prueba que le cayó jove se quedó sin que su familia poco a poco fue muriendo su esposa le dijo que maldijera a jehová y se muriera le dio lepra entonces amado hermano ver esto en una situación totalmente excepcional amado hermano no es una situación normal uno bien puede decir ay sí señor yo voy a seguir tu voluntad en momentos de abundancia pero muy difícilmente lo podríamos hacer en momentos o dirían de de las vacas flacas en momentos de de la no abundancia no sé si tiene algo que aportar ahí hermano de sandrita sí extraordinario cuando el señor jesús dice verdad mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que estamos comiendo nosotros comemos la voluntad del padre comemos palabra si nosotros desayunamos almorzamos cenamos tomamos break verdad en el transcurso del día en lo saludable y como comemos la palabra del señor así como dice jove que la prefiere más que la comida que un mejor banquete pero si no asustó ni me conecto en mis cultos regulares que estoy comiendo comida nada más natural o esta comida que es la voluntad del señor que nos queda como como una reflexión en nuestro corazón que debemos atestorar la palabra porque así como dice jove me has probado y voy a salir o he salido verdad probado como el oro no como el oro sino como el oro porque pasó fuego por mí pasó agua por mí pasaron turbulencias por mí pero no me he desviado de tu camino me he mantenido firme dice jove he guardado tu palabra me he deleitado en tu palabra amén continuamos amados hermanos y tenemos aquí la voluntad de dios cuerpo en nuestro cuerpo dice de primera de tesalonicenses 4 3 al 5 la voluntad de dios es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a dios aquí vemos otra de la voluntad de dios amado hermano nuestra santificación una versión que así lo dice y esta es la voluntad de dios nuestra santificación nuestra santificación en que amado hermano nuestra santificación en que porque nos podemos santificar en muchas cosas pero aquí habla específicamente de la inmoralidad sexual amado hermano todas aquellas cosas que no deleitan nuestro espíritu sino que deleitan le dan placer a nuestro cuerpo y como ya lo estábamos viendo nosotros debemos de sujetar la voluntad la voluntad de nuestro cuerpo a veces nos puede llevar a cosas inmorales hablando sexualmente en mi caso no verdad pero personas ya mayores siendo infiel con sus esposas con sus esposos viendo pornografía haciendo cosas que pues no van con no van con la moralidad amado hermano y esa es la voluntad de dios que nosotros nos santifiquemos de eso que debemos de ser limpios de toda inmoralidad sexual no sé si ahí hermana sandrita quiere aportar algo también santificar o ser santo significa aparatado consagrado para él y qué pasa si no me santifico si no me aparto quiere decir entonces que me contamina entonces se contamina entonces mi atrio se contamina mi cuerpo entonces yo tampoco puedo ejecutar una buena voluntad que vemos que está en el cuerpo por eso es importante que tanto mi cuerpo tanto mi alma y tanto mi espíritu se rindan ante la voluntad del señor cuesta si cuesta todos pecamos todos pecamos de diferente forma pero el señor nos va guiando dice nuestro caminar y si comemos palabra si hacemos y nos deleitamos en su voluntad y si para nosotros su voluntad es agradable queremos agradar a aquel que nos reclutó como soldados ¿verdad? para que en este caminar es un caminar en la carrera de la vida no de de una prueba de agilidad o de velocidad es una prueba de resistencia de permanencia de correr esa carrera y decir voy a llegar al final y aunque me tropiece a veces me caiga pero el señor me va levantando pero voy a llegar eso es la resistencia sentirse fuerte pero ¿de dónde viene la fortaleza? del temor del señor y el temor dice que que echa fuera nuestra palabra del señor nuestra lectura diaria si comemos palabra si oímos palabra tanto todos nuestros sentidos van a estar circuncidados y entonces vamos a conocer cuál es la buena voluntad del señor para nuestro cuerpo y en el siguiente lo deja más claro en primera de Pedro cuatro Raulito amén y primera primera de Pedro cuatro del uno al dos dice puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo también ustedes deben adoptar esa misma actitud porque quien sufra en su cuerpo pone fin al pecado para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos y aquí habla aquí me llama bastante la atención que dice porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado a veces podemos ponerle ejemplo con la comida a veces vemos un banquete amado hermano pero recordamos que estamos a dieta porque sabemos que se acerca la proclama y tenemos que estar bien guapetones verdad para poder llegar bien a la proclama y sabemos que estamos a dieta y sabemos que esa banquete se ve delicioso pero nuestra podría decirse que nuestra alma nos dice no estás a dieta pero nuestro cuerpo nos lo pide entonces en ese momento puede uno sufrir entonces aquí como dice verdad que debemos de vivir conforme a la voluntad y no conforme a los deseos humanos y seguimos con lo de la inmoralidad sexual hay una hay un no sé si es pensamiento frase que dice que el pecado es atractivo para que atraiga porque si el pecado no fuera atractivo nadie le llamaría la atención amado hermano el pecado por algo es pecado porque es atractivo y también hay una frase que dice que al al humano le gusta lo prohibido si si le que es como decirle a un niño tirando jugues pelota ahí está el espejo ahí está el cuadro de cristal que nos regaló tu tía pero el niño usted le dice eso y el niño le sigue pegando y le pega más fuerte y la rebota más fuerte amado hermano una vez a veces le dice mejor te hubiera dicho que lo hubiera seguido rebotando y ahí es donde nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad es donde nosotros debemos de resistir a nuestros deseos y mira aquí me llama la atención lo que leíste que dice para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo vivamos conforme a la voluntad de Dios nuestra vida está en manos de de la soberanía de Dios dice que todos nuestros días están contados y escritos en su libro están contados hasta cada uno de nuestros cabellos de nuestras lágrimas todo lo tiene perfectamente calculado el Señor y si él nos dice hoy es el día en que tienes que estar y presentarte ya en mi presencia y poner a dormir ¿verdad? y y nosotros estamos viviendo los deseos de la carne conforme a los deseos de este mundo y no conforme a los deseos de su voluntad realmente el tiempo de la parucía se acerca está más pronto inminente dice la escritura y nos lo explicaba el día de ayer nuestro pastor Rodrigo y y si vivimos realmente dándole nuestros pequeños placeres y decir no si yo trabajo toda la semana me lo merezco me merezco ese paseo en vez de ir a la iglesia me merezco quedarme descansando en lugar de ir temprano y voy a pasar ahí toda la mañana no me merezco un día de descanso insensato nos llama la escritura necio nos dice la escritura y que pasará si hoy vienen y te piden cuentas y te has de entregar tu alma y no vas a decir he hecho esta riqueza he trabajado esto he hecho lo otro pero no es la voluntad del señor porque la voluntad del señor ya vamos a ir viendo otros versículos a qué se refiere a mí tenemos este verso y que no me aparece la cita pero lo voy a leer pero que se alegren todo lo que en ti buscan refugio que canten siempre jubilosos extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre porque tú señor bendices a los justos cual escudo los rodeas con tu buena voluntad no sé si ahí quiere aportar algo o seguimos sigamos dice salmo 5 del 11 al 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y que pasa si si quiero pero no hago o si hago pero no es su voluntad bueno entonces ahí la escritura dice que produce en nosotros el querer como el hacer ¿verdad? porque no solo es que yo quiera hacerlo debo de hacerlo porque si si creo tiene que haber acción en mi vida que demuestra ¿verdad? de que he obedecido no solamente por el que esté presente el Señor o porque alguien me esté viendo sino que también en la ausencia de alguien o en la ausencia del Señor yo debo de estar ocupado en mi salvación dice con temor y temblor o sea ¿en qué voy a estar ocupado? no en las cosas de este mundo debo de estar ocupado en mi salvación preocupado en mi salvación porque queremos heredar ¿verdad? no solo entrar no solo ver queremos heredar si amén seguimos y le vamos a leer aquí Hechos 13 22 el cual dice después de quitarlo les levantó por rey a David del cual Dios también testificó y dijo he hallado a David hijo dice ahí un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad seguimos en Hechos 13 36 porque la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción y aquí David más adelante en los salmos más adelante perdón David escribió en los salmos el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado tu ley está en medio de mi corazón hacer la voluntad de Dios trae satisfacción amado hermano trae una satisfacción que el mundo no nos puede dar nos da una alegría que el mundo no nos puede dar amado hermano porque nunca es de preocuparse si le da más gozo irse como dice la hermana Sandrita verdad que el domingo es un día de descanso si le da más gozo ir a disfrutar un cafecito en la montaña que estar en el culto amado hermano y como estamos leyendo a veces debemos de hacer sufrir nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios porque por ejemplo podemos decirle para que nos tenga lástima o que digan muy pobrecitos los hermanitos ahorita pues si usted ve atrás de la ventana de la hermana Sandrita usted ve que es de noche si efectivamente estamos grabando este discipulado de noche para que usted lo pueda disfrutar en la mañana ir desayunando si usted está desayunado también buen provecho y usted dirá y nosotros podríamos decir en el caso de la hermana Sandrita verdad que 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 semana tan pesada y yo quisiera descansar pero en este momento estamos haciendo la voluntad de Dios y en algún momento no tan lejano nos le va a dar una satisfacción le va a dar una alegría a ella porque ella está haciendo sufrir su cuerpo en mi caso pues no no trabajo no puedo decirle uy ha pasado una semana he pasado una semana muy ocupada pero por ejemplo después de esto tenemos que subirlo es un proceso que a veces se complica con aquí con el hermanito de medio el hermano Gerardo Palacios a veces llegamos hasta la una dos de la mañana haciendo cosas y en ese momento no estamos haciendo nuestra voluntad porque cuál sería la voluntad ahorita de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo sería estar descansando sería estar hablando con nuestra familia sería estar viendo noche de película verdad porque hay personas que prefieren desvelarse para ver películas que para hacer cosas que son de Dios y debemos de nosotros hacer sufrir nuestro cuerpo y eso que nos va a traer nos va a traer satisfacción nos va a traer una alegría así como David dice en el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado me ha dado felicidad ahorita con hermana Sandrita tenemos un gozo por estar aquí amado hermano compartiéndoles esta enseñanza nos da alegría nos da una satisfacción que un cafecito en la montaña una pupusita en los planes de rendero no nos van a dar amado hermano hay cosas que debemos de sacrificar para hacer la voluntad de Dios como ya vimos la cual es buena agradable y perfecta seguimos en Efesios 6 6 dice no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios así como le explicaba si le acabo de decir todo esto verdad y que es ya es algo algo noche y nosotros estamos grabando aquí no le estamos diciendo para que usted diga ay pobrecito los hermanitos de discipulado no le estamos diciendo para que ya miran a los hermanitos de discipulado como se esfuerzan lo estamos haciendo porque es la voluntad de Dios amado hermano cual es la voluntad de Dios que usted pueda aprender que usted no no quede anesio lo veíamos en un versículo de Efesios que no quedemos anesio que la voluntad de Dios es que sepamos entendamos cual es su voluntad él nos ha dado conocer su voluntad una de esas voluntades que se sepa su voluntad que ya le hemos visto que la voluntad soberana de él es la vida eterna y sabemos que para nuestra salvación lo dice en los evangelios en algunos evangelios lo dice de que algunos requisitos para nuestra salvación es haber aceptado a Cristo como salvador personal y habernos bautizado eso es como un requisito casi como veíamos que también debemos de creer en él para que no nos perdamos y tengamos vida eterna amado hermano nosotros aquí lo estamos haciendo de corazón amado hermano hermana sandrita de mi persona lo estamos haciendo con la mayor con el mayor gozo posible y sepa amado hermano que todas aquellas personas así como dice un versículo de que todos aquellos romanos que se paraban en las esquinas a ayunar y se ponían cara de triste si usted nos ve aquí pues nos puede ver un poco serio verdad porque hemos estudiado este tema y algunas cosas que pues nos van de la mente pero no no estamos tristes estamos alegres como repito y como ya veíamos verdad o sea no con cara triste no con para que usted nos vea sino para que usted aprenda cuál es la voluntad de Dios porque esa es la voluntad de Dios y usted aprenda más de él amado hermano si y vemos en figura David verdad figura de nuestro señor Jesucristo que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios haciendo su voluntad es importante hacer la voluntad del señor es importante es importante conocerla y usted puede decir pero y cómo hago para conocer la voluntad del señor ya vimos verdad que él nos va a enseñar cuál es su buena agradable y perfecta voluntad pero póngale atención a la guía del Espíritu Santo póngale mucha atención para que él sea nuestro guía en cada aspecto de nuestra vida lea la palabra la palabra de Dios dice que no se escribió por voluntad humana sino por la voluntad del señor por la voluntad de Dios y esa es la palabra profética más segura a la que hacemos bien en prestar atención como una luz que guía nuestros pasos que ilumina nuestro caminar póngale atención hermano a las circunstancias de su vida qué puertas se le han cerrado y por qué qué puertas se le han abierto y por qué o para qué haga un recuento de su vida y así va a conocer usted la buena y perfecta voluntad del señor para que la podamos cumplir y si dice bueno si es que se me cerraron las puertas el señor no me oye ya vemos por qué el señor guarda silencio en muchas ocasiones pero también su voluntad es que le sirvamos y David dice que le sirvió toda su vida y también ahí dice que llegó el momento en que durmió y que durmió conforme a la voluntad entonces si alguno duerme es por la voluntad del señor también y así como dice Job aceptaré sólo lo bueno que viene de parte del señor no aceptaré también lo malo todo es la voluntad del señor y fíjense que quería compartir con usted porque hablando ese tema con con una persona y me dice si es cierto la voluntad del señor en la escritura dice que ni una hoja del árbol se mueve si no es por su voluntad y yo le dije enséñame en la escritura dónde está ese versículo y realmente ese es un dicho pero no está en la escritura la escritura no dice eso eso lo dice en un capítulo lo dice don Quijote a Sancho Panza y lo dice también eh otro libro verdad de de musulmanes está ese dicho pero la escritura no dice que ni una hoja del árbol se cae si no es su voluntad no hermano tenemos que aprender lo que dice la palabra del señor por eso estos disipulados por eso usted ve que son varios versículos porque queremos llevarlo a lo que dice la escritura con respecto en este caso a la voluntad del señor ya nos está comiendo el tiempo pero el siguiente Raulito amén y dice Hebreos trece veintiuno os hago aptos en toda obra buena para hacer su voluntad obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén continuamos con lucas doce cuarenta y siete el cual dice y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes va a dar un castigo severo a todo aquel que no hace su voluntad amado hermano también yo estaba estudiando verdad de que cuando Dios calla porque quiere deshacerse de todo aquello que no quiere hacer su voluntad amado hermano como vemos aquí cualquiera que no quiera hacer su voluntad de uno a otra le va a caer un castigo amado hermano como ya vimos la verdad no es conveniente porque al final hacer la voluntad de Dios es agradable y también tenemos 1036 porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa cual es la promesa de la voluntad de Dios la vida eterna amado hermano tener aquel esa palabra que nos está repitiendo va a ser del pastor Rodrigo la epesinagoga amado hermano ella reunión en los aires no sé si quiere aportar algo hermano tú decías que digamos si no si no hacemos la voluntad del señor el señor nos puede castigar sí pero también nosotros pagamos las consecuencias aquí de nuestras propias desobediencias y de nuestras propias decisiones tal vez no sólo el castigo del señor verdad porque él es grande en misericordia en gracia y nos perdona verdad nuestras fallas pero no nos exime de pagar nuestras consecuencias vemos a David que era conforme al corazón del señor hizo la voluntad del señor pero también tuvo sus desaciertos en ciertas decisiones que tomó y también el señor le dijo por cuanto ha derramado sangre inocente la espada no se apartará de tu casa no por eso dejó de amarlo el señor y de verlo verdad como alguien conforme a su corazón y que hacía su voluntad pero las consecuencias de su mala decisión las pagó acá y las pagó con sus hijos con su familia y en otros aspectos y en el versículo de hebreos dice porque tenéis necesidad de paciencia yo soy una tengo necesidad de paciencia y que dice acá para obtener la promesa porque a veces queremos que la voluntad del señor sea ya que yo pido hoy pido mal pero quiero las cosas y pido conforme a mis deseos pido conforme a mi alma y no pido como conviene ni dejo que el espíritu santo interceda por mí y entonces es como que el señor ejecuta mi voluntad y no es así soy yo dentro de la soberanía que he aceptado que el señor gobierne a mi vida que me debo rendir mi voluntad de mi cuerpo y mis deseos de mi alma en mi mente que tengo que cambiar la verdad mi manera de actuar y despojándome del viejo hombre y en mi contacto espiritual con el espíritu santo todo eso más el alimento de la palabra nos va guiando por un sendero para conocer la voluntad del señor pero con paciencia voy a obtener la promesa no que así ya oré y hoy ya quiero que el señor actúe no el señor no es nuestro sirviente él es nuestro rey nosotros le debemos obediencia y rendición total a él y continuamos amado hermano tenemos cuatro versículos el primero pues ya lo habíamos leído verdad la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados que se aparten de toda inmoralidad sexual es una de las voluntades individuales como lo veíamos de Dios en nosotros también está en primera de tesalonicenses 5 18 den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús también primera de Pedro 2 15 la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que hagan callar la ignorancia de la gente insensata tenemos primera de Juan 2 17 el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre como le repetimos amado hermano la voluntad soberana de Dios es la vida eterna es permanecer para siempre amado hermano y terminamos con esta lámina amado hermano dice Isaías 30 21 ya sé que te desvíes a la derecha o a la izquierda tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que le dirá este es el camino cielo si si quiere aportar algo ahí hermana si podemos en nuestro caminar no seguir derecho como dice que debemos de ser nuestro caminar y nos podemos depiar pero siempre el que tiene sus oídos circuncidados va a escuchar una voz que le diga no por ahí no es no 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 eso no es y usted puede decir puede escuchar una voz audible puede escuchar una voz audible puede escucharla en mi corazón también puede escucharla en mi mente también y sé que el señor y el espíritu santo es el que me está guiando mis pasos y esa es una promesa como que dice no no es por ahí mi voluntad quiero que te vayas acá o a veces en la vida cotidiana siente usted que va en su vehículo y que el señor le dice no te vayas por esa calle ahora y te pones a otro lado o que se le arruinó el carro y todo estaba bien y en la mañana no arrancó justo cuando se le hizo tarde justo cuando tiene que una reunión y estar temprano o llevar un pedido a esa hora y el carro no funcionó da gracias a usted por todo decir gracias señor me dejaste sin carro pero pude haber tenido un accidente sí eso damos gracias a Dios por todo eso hacer su perfecta voluntad y no enojarme sino tener la paciencia y decir señor tengo que ser entendido porque tu voluntad siempre va a querer lo mejor para mí todo lo mejor para mí porque te estoy agradando y y debo de aceptarlo señor y dar gracias a usted por todo esa voz usted la va a escuchar no hijo no o usted va a un examen y le dice no esa esa página no la estudies estudie tal y tal del libro porque allí es y justo usted llega al examen y eso es en una reunión con su jefe o en una presentación de negocio le va a decir ve y visita a fulano o a este señor o a esa empresa y allí te demostraré mi favor y mi gracia comprobado hermano el señor abre puertas cuando nosotros nuestros oídos están siendo habilitados para poder escuchar la voz ven y seguimos aquí Efesios 5 17 algo que pues ya estábamos hablando un poco por tanto no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del señor amado hermano no debemos de ser necios debemos así como lo hemos estado estudiando amado hermano usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios amado hermano y cuáles son sus condiciones sus sus estatutos amados hermanos amados hermanos para ser para seguir su voluntad amado hermano entonces no seamos necios y tenemos por último Juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye como estábamos viendo en la oración de Mateo 6 10 debemos que debemos de pedir que se haga su voluntad hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y eso eso es lo que debemos de pedir y debemos de confiar en que eso en que eso se va a hacer amado hermano que toda cosa que pidamos conforme su voluntad él nos va a oír y la va a cumplir amado hermano sí amén bueno para para concluir con este misterio vemos que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según en el beniplácito que se propuso en él este misterio nos fue revelado a nosotros sus hijos para que renovemos nuestra mente para que se forme la imagen del hijo en nosotros para que alcancemos la estatura del varón perfecto ya que no a cualquiera se le da conocer el misterio de su voluntad solo a nuestro padre solo a los que son hijos se le es revelado el misterio de su voluntad porque este misterio está dado para aquellos que se suben voluntariamente al altar a rendirse total como ese sacrificio de ese cordero que se hacía en el altar verdad y ataban sus patitas las dos patitas de adelante las dos de atrás cada una era atada esa ovejita al altar de sacrificio y era degollada y era rajada su pancita y le eran sacadas todas sus entrañas y dice que las ovejitas ya ni decían nada y escogían lo mejor lo perfecto en figura de nuestro señor Jesús que dice que el mudo como cordero sin mancha se hizo pecado por nosotros y sin expresar ninguna palabra ante sus transgresores no pronunció ninguna palabra y enmudecido dice se entregó él entregó su vida por nosotros para hacer la voluntad de su padre que lo había enviado para qué para librarnos de aquella desobediencia de aquella voluntad que hizo el primer Adán para que la voluntad de Dios se cumpliera en el postrera Adán y por medio de ese sacrificio de sustitución me sustituyó a mí a usted en la cruz en ese momento para que él pudiéramos tener el beneplácito de esa voluntad así nosotros como oveja verdad tenemos que morir y morir voluntariamente en rendición total en el altar del señor y diciéndole señor aquí estoy desnudo ante ti en el altar haz conmigo conforme a tu voluntad qué quieres que yo haga qué quieres que yo deje qué es lo que estoy haciendo que no te gusta y que me cuesta dejar espíritu santo ayúdame con esos gemidos indecibles a quitar de mí lo que no sea tu voluntad hazme un corazón conforme al tuyo señor que pueda aceptar y hacer tu voluntad sacrificando mi cuerpo dice verdad como un sacrificio de la mañana y de la tarde darle alabanza darle bendición fruto de labios que confiesa en su nombre y me subo a ese altar pero no sólo sino que continuamente continuamente para que el viejo hombre mi vieja naturaleza mi deseo de la carne puedan morir puedan morir así como dice el apóstol Pablo yo muero cada día muero cada día hay algo en mí que muere cada día que debe de morir cada día mientras estamos dentro de este cuerpo verdad porque nosotros somos espíritu y ese espíritu mientras esté dentro de este cuerpo queremos que sea el espíritu el que gobierne mi alma y el que gobierne mi cuerpo porque la vieja naturaleza lo que hace que el cuerpo domina y el alma domina y en última instancia se queda el espíritu lo espiritual y el señor no el señor nos dice ustedes son espíritu el espíritu debe gobernar el alma y el cuerpo entonces hoy el señor nos ha mostrado que tenemos una gran oportunidad en el misterio de su voluntad que el señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda sino que seamos llamados al arrepentimiento para que podamos heredar las riquezas del reino del señor que podamos ser salvos que podamos heredar que podamos ser partícipes de su gloria así que sigamos pidiéndole al señor que seamos dignos de hacer su voluntad Dios me le bendiga en bendiciones amados hermanos gracias gracias gracias